¡Hola niños! Los invito el día de hoy a aprender el lenguaje, a describir elementos y formar frases completas. ¡Acompáñenme! Vamos a ver cómo se pueden describir las imágenes. Primero, tenemos que tener una imagen, como la que está ahí abajo. ¿De qué se trata? ¿La puedes observar? Sabemos que es una casa, ¿cierto? Pero ¿qué lugar específico dentro de la casa es? El living o la sala de estar. Muy bien, esa es. Ahora con una flecha vamos a ver cuál es el objeto que vamos a describir. Ahí está. ¿Qué es? Una lámpara. Muy bien. Para poder describir ese objeto y poder formar una frase, vamos a hacernos algunas preguntas. La primera. ¿Qué es? Una lámpara. Correcto. Segunda pregunta. ¿Para qué sirve? Seguramente dijiste para alumbrar. Excelente respuesta. Tercera pregunta. ¿Dónde está? Observaste. ¿Dónde está? Muy bien. Sobre la mesa. Esas tres preguntas son las que nos tenemos que hacer cada vez que vemos un objeto. Primero. Primero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y por último, ¿dónde está? Y así poder formar una frase. ¿Cómo está? Así vamos a decir la frase completa. La lámpara. La lámpara sirve para alumbrar. Y está sobre la mesa. De acuerdo a las preguntas podemos completar una frase completa. Dilo junto conmigo. La lámpara sirve para alumbrar. Y está sobre la mesa. Muy buen trabajo. Vamos a aprender a estructurar frases. Para eso vamos a hacernos algunas preguntas para poder completarla. Y así poder describir perfectamente cualquier elemento o persona. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿Quién? Que se refiere a qué persona o qué animal. ¿Quién está? La segunda, que es de color azul. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué acción está llevándose a cabo? La tercera, de color café. Se refiere a qué. ¿Qué elemento? ¿Qué cosa? Y para finalizar es ¿Dónde? ¿Qué se refiere al lugar donde está ubicado? ¿Arriba, abajo, adelante o atrás? ¿Dónde se encuentra? Para hacer un ejemplo, vamos a observar a este niño. Vamos a realizarnos las preguntas y yo te voy a ir marcando dónde tienes que observar para responder. Comencemos. Primera pregunta. ¿Quién? Un niño, ¿cierto? Muy bien. Azul. ¿Qué hace? ¿Qué hace este niño? Está comiendo. Muy bien. El niño está comiendo. Tercera pregunta. ¿Qué? ¿Qué cosa? Un pastel o una torta. Y para finalizar, ¿Dónde? Color rojo. ¿Dónde está? Se refiere al lugar. Podríamos decir que está sentado ¿Dónde? En el suelo. Muy bien. Ahora vamos a decir la frase completa. ¿Quién? Un niño. ¿Qué hace? Está comiendo. ¿Qué come? Una torta. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? En el suelo. Digámoslo todo junto. El niño está comiendo una torta en el suelo. Dilo fuerte, todo junto. El niño está comiendo una torta en el suelo. Excelente acompañante. Lo has hecho muy bien. En un archivo adjunto va a ir la instrucción de esta lámina. Con dos preguntas sencillas. La primera dice, ¿Qué es? En rojo. Y en azul, ¿Para qué sirve? Con animación te iré mostrando las flechas del elemento que me tendrás que decir qué es y para qué sirve. Así podrás hacerlo a tu ritmo y luego poder enviarlo en forma de tarea. ¡Anímate! Hay muchos elementos que puedes describir y formar una frase. Esta es una imagen de la granja. Y a través de esta imagen vamos a poder responder preguntas y construir frases. Tres preguntas que están abajo de la imagen. En verde dice, ¿Qué es? En azul, ¿Qué está haciendo? Y en rojo, ¿Dónde está? Por ejemplo, la flecha de color azul indica, ¿Qué es? Un caballo. ¿Qué está haciendo? Tomando agua. ¿Dónde está? Atrás de la reja. La frase sería, el caballo está tomando agua. Atrás de la reja. Y así respondemos, ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Y ¿Dónde está? Así lo puedes hacer con todos los elementos, pero con el archivo que te adjunté. Así lo puedes hacer a tu ritmo. Completa la actividad tú solito. Para finalizar la actividad, tenemos que recordar que aprendimos el día de hoy. Aprendimos a describir personas y objetos a través de preguntas y así poder estructurar una frase. ¿Cuáles son las preguntas para describir objetos o personas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Verde. ¿Quién? Que se refiere a una persona. Azul. ¿Qué hace? La acción que está llevando a cabo. Café. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Dónde? Se refiere al lugar. Y así podemos formar una frase completa. Te invito a que tú lo puedas hacer en la actividad en el archivo adjunto. Ahora, ¿quieres escucharte a ti? Envíame tu audio con la descripción de la imagen y tu frase seleccionada. ¡Nos vemos!